Hola mis divas, bienvenidas a Tutorial y Creativo. En esta ocasión te doy algunas ideas de cómo verte hermosa y radiante para celebrar el Día de las Madres. Las piezas con volantes y los textiles floreados son una de las grandes tendencias para lucir fabulosa en este día. Estos son los dos elementos que más definen las tendencias de la moda para primavera 2022, así como para llevarlos en este maravilloso día, que año tras año cae en esta temporada de frescura, floración y renovación. Sí, hay algo que vemos muy presente en esta primavera en todas las marcas de ropa femenina para las mujeres de todas las edades y estilos de vida. Es la presencia de los volantes y las flores. Estos elementos son perfectos para destacar el buen gusto. Además, funcionan para dar estilo, modernidad y elegancia a las mamás en su gran día. Esta moda llega en algunos estilos que se ajustan a los diferentes tipos de madres. Hay mamás clásicas y conservadoras que buscan prendas que pasan la prueba del tiempo, sin importar las tendencias. Por otro lado, están las mamás fashionistas, a quienes les gusta estar al último grito de la moda y prefieren estilos del momento. Y también hay mamás con un estilo más juvenil, que resaltan su vida activa y práctica. Que quieren piezas funcionales que vayan al día, a la noche y agregar algo especial en ellas. Así que eres de las mamás que les gusta estrenar en el día especial, te ofrecemos algunas ideas que seguro te encantarán. Tenemos la mamá clásica, sabe que el buen gusto se define con prendas que aguantan el paso del tiempo. Se puede decir que hasta un poco conservador, pero siempre luce arreglada y lista para cualquier evento u ocasión. Los vestidos, blusas y pantalones con estampado de flores pequeñas son ideales para este tipo de mamá. Ya que las pueden cambiar con chaquetas, zapatos y accesorios clásicos que ya tienen en su ropero. Tenemos a la mamá fashionista. Siempre está al día con las tendencias que año tras año trae la moda y sabe muy bien cómo elegir para lucir en todo momento muy radiante. Y tenemos las mamás jóvenes y con estilo juvenil. Siempre buscan piezas que sean fáciles de vestir y combinar. Y sobre todo que se ajusten a su vida activa. Ellas quieren prendas que les sirvan para usar en el día, en sus horas de oficina y en la noche, en cenas, fiestas, no formales, con amigos o familiares. Eso es todo. ¡Feliz Día de la Madre!